OK, rompe, DJ papito. DJ fresco. Vamos a esto. Sí, suelelo. Esa rompela que no vaya. Esa rompela que no vaya a rompela. Esa rompela que no vaya. Rompe, ay, rompe la que no vaya. Esa rompela, rompela, rompe la, gown. Llevo hace una vela. 官. difficult. Tiquitiquitita. Ayy, y pilas de sus citas, pilas de sus citas, son pilas de sus citas, son pilas de sus citas. Pilas de sus citas, son pilas de sus citas, son pilas de sus citas. Y El Chico Capiti le gusta mucho, que le dio pa mí las tipas sintió el giro, es que frenó pa' baní el chamasquito, que la pones en cuatro y a su free. Tú le puedes dar de to' pero se olvido de ti cuando el loco lo machaca que la pone a ese pipí. La prendo más que tú es que tú no lo vas a decir así. Te voy a dar una luz porque te la dejo a ti y es que tú le das los cuartos y ella me lo da a mí. Los tigueres de calle saben cuál es el sistema. La pongo más que tú es que tú no sabes de problema. ¡Acelera! Si tú vas por el bloque, mételo sin cadena, que nada más por la cadena te puedes buscar un problema. Di, 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 di. Óyeme, vamos a dejar eso ahí. Sí. Venimos con una sesión uno con Carlos. Uno, uno, dos. Uno, one. One, two, three, four, five. Uno, dos puede ser también. Como tú quieras. O seguimos el coro. Si tú quieres, tía. Vayan siguiendo la página de DJ Freco. Dale like. Oye, escucha. Oye. Oye como que dices. Ando con la heavy Evolution 50. 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 que vamos a tirar brinco, de que la calibro en el aire la rindo. Rulay de colores, patillas de colores, hay pilas de malucas que me piden amores. Yo no estoy en gente, se murió sin flores, yo tengo una mala ya que me controla. La máquina tengo, 100 de tribu y lungando con esa mala que está bien ruling. No soy yo comando, como dice Bullying, paqueame el brillo como el caco de Krillin. Júgate tu feria, pero nunca macula, yo paro pingüino con la cuenta de borda. Paqueame los pies, son una planta de gas, la calibro feo, pero no me voy pa' atrás. El hueso, oye terminamos con eso ahí, nos vemos la próxima. Bye bye.